¿Qué tal mi gente? Bueno, acoso y derribo contra la reina Leticia, que haya hecho cosas mal en su reinado, con sorte, con sorte, ¿vale? Como dice Peñafiel, de acuerdo, yo no digo que alguna cosa haya hecho mal, algún detalle feo, sobre todo con la reina Sofía, ese agarrón del brazo hace varios años, delante de Leonor, bueno, haciendo ahí una especie de show, estuvo totalmente desafortunado y algunas cuestiones, ¿no? Se le critica mucho cuando el príncipe Felipe en su momento anunció que era su novia, su prometida, y ella le dijo déjame hablar, como cortando al que es el príncipe, ¿no? Y ella como plebeya que hace interrumpiéndolo, ¿no? Bueno, son detallitos así, ¿no? Que hemos visto que, bueno, que no han podido gustar, que se ha saltado alguna vez el protocolo, quizás por desconocimiento en la primera ocasión, pues seguramente en la segunda ocasión ya era bastante conocida, ya era la reina, se sabía de pe a pa lo que tenía que hacer, pero eso no quita el descrédito que están intentando hacer. Ahora, por lo visto, en un supermercado, pues bueno, se han intentado hacer un selfie con ella y como que ha sido antipática y tal. Hombre, a mí me gustaría saber la circunstancia, ¿vale? Y no quiero ser ahora el defensor number one, ¿no? De la reina Letizia, pero sí que es cierto que, ostras, todo son casualidades, ¿no? Ahora todo lo que hace está mal y ella que siempre se ha preocupado por la gente cuando, no sé, cuando está en un acto y es mal, la verdad, es una persona sociable y que le gusta, bueno, sociable. No va con segundas, ¿eh? No va con segundas lo de sociable. Oye, que no, que se está hablando que tenga muchas parejas o muchos amantes, pero bueno, que es sociable en general, ¿no? Y bueno, vamos a ver la noticia, vamos a ver la noticia porque es curiosa cuanto menos, ¿no? Insisto, no hay pruebas tampoco, son habladurías... Porque mira, si hubiera un vídeo, mira, yo el vídeo lo comento, ¿no? Igual que comenté un vídeo de ayer que parecía que le estaba riñendo al rey. Por leche, si me lo parece, yo lo comento. Pero es que aquí solamente hay información. Esta foto no tiene nada que ver, es de un acto oficial en la cual, pues como siempre, trata bien al público. Al menos de cara hacia afuera, de cara hacia adentro, como dice aquí, no tengo ni idea. Entonces vamos a ver. Contronazo con Leticia en el supermercado con una madre y su hijo que le piden un selfie. Hablan mal de Leticia en la intimidad. Bueno, Leticia había conquistado a la ciudadanía con su nuevo cambio de imagen. Sus asesores analizaron su grande fallo e intentaron ponerle solución. Se ha mostrado ante el público mucho más cercana. La reina siempre desprendía una imagen fría y distante. Ahora sonríe y se da en todas sus apariciones un baño de masa. Sin embargo, Jaime del Burgo ha truncado su estrategia. El abogado ha echado por tierra la imagen de la monarca. A día de hoy, la reina apenas sale de casa, por lo menos hasta que pase el temporal. Solo aparece en actos institucionales y ha dado orden de que no se le acerque nadie. Ahora mismo no está para fotografía ni autógrafo. Que lo esté pasando mal, de acuerdo. Pero que uno, por muy mal que esté y que se dedique a estas cosas del público, de ser conocido, ser famoso, uno hace tripas corazón, hace así, por una sonrisa falsa, que es lo mismo que hace en los actos institucionales y listo. Yo no me termino de creer esta noticia. Mi opinión personal. Al menos como la están contando. Yo no digo que a lo mejor haya estado un poco reticente. Yo no sé exactamente cómo han pedido la foto, si la han exigido, si ella le vio mala pinta, si los propios escoltas no lo vieron bien. En fin. El pasado verano, Leticia sorprendió a todos con su nueva naturalidad al visitar un supermercado de la zona, concretamente un mercadona, el más cercano a su domicilio, en el barrio de Arabaca. Necesitaba comprar de urgencia un producto de belleza en la primera reina española que es captada en un supermercado. Los clientes de aquel un día la identificaron a pesar de su look de incógnito para no ser descubierta y poder desmentir que estuvo allí. Bueno, normalmente me imagino que si quiso entrar allí iría un poco camuflada. No sé, era verano, muchas cosas no se podía poner. Se podía haber puesto con mucho una gafa y un sombrero. Porque un pañuelo en el cuello en pleno verano como que no, ¿no? Según contaron, Leticia compró un ice liner de 3€, una necesidad de emergencia que prefirió hacer una en primera persona. Un lapidejo de la marca del iPlus. Oye, un lapidejo de la marca del iPlus, la línea de cosmético de la popular compañía del señor Roche. Nadie pensó que la mujer de Felipe VI podría pisar en alguna ocasión un supermercado del Mercadona. Bueno, yo os diría que si a mí me pasara lo mismo y fuera muy, muy, muy famoso, me gustaría infiltrarme un poquito y sentir, ¿no? Bueno, a mí me hacen la compra, pero me gustaría ir a mí, ¿no? Y infiltrarme un poco, una gorrita, yo qué sé, me pongo un bigote postizo, yo qué sé. Cualquier cosa de manera que pueda sentirme anónimo, ¿no? Me imagino que a una persona famosa le gustaría sentirse anónimo por un rato, ¿no? Dicen que Leticia es muy antipática. La vieron en un supermercado. Leticia intenta aparentar mayor naturalidad y cercanía, pero no es del todo cierto. Este cambio solo sucede cuando hay cámaras delante o se encuentran en un acto institucional rodeada de gente en momentos íntimos. La reina no se deja hacer fotografías, no quiere que pueda aparecer alguna imagen de ella con su familia o con sus amigas, incluso sola, y que se descubran sus planes. Su vida es la más discreta de todas. Por todos he sabido que Leticia no tiene una gran cercanía con los niños más pequeños y adolescentes. Por ello, una madre que estaba con su hijo en aquel supermercado le pidió una fotografía con su hijo y con ella, pero no quiso hacérsela. Según esta madre, es una mujer muy fría y antipática. Le dijo, yo no soy Leticia, yo no estaba aquí. Y aquí acabaría el artículo, ¿no? Fijaros hasta qué punto se supone que fue antipática porque le dijo que yo no soy Leticia, yo no estaba aquí porque no quiso hacerse la foto, pero porque en teoría ella quiso pasar por anónima y dijo, no, yo no soy Leticia, me parezco, pero no, ¿no? Algo así le diría, ¿no? A ver, ella no puede desvelar en pleno Mercadona, me imagino que iría con un escolta, pero no con 20 a lo mejor. Y bueno, me imagino que ella no podría decir, sí, soy yo, para que se montara ahí la revolución, ¿no? Si en teoría iba un poco queriéndose ocultar su imagen, no puede, pues no sabe la relación que va a tener la persona anónima, ¿no? De decir, ¡ay, la reina! De hecho, si tú vas a algún sitio y tú ves que dos están haciendo una foto en medio de un Mercadona, te llama la atención, ¿no? Lo lógico es, ¿quién será? ¿Quién será? Lo lógico, ¿no? Con lo cual, si ella entró a Mercadona sabiendo que si alguien le reconocía, le iba a decir que ella no era, que ella no era, yo no lo veo como algo antipático, sinceramente. Yo lo veo como algo de protegerse, como algo de protegerse. Si es que si se empieza a hacer la foto con uno, ya el resto diría, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? Lo típico, no sé, yo he ido por Sevilla Capital y veo a gente a hacerse fotos, ¿no? O alguien pedirle una foto a alguien y digo, tiene que ser un famoso. Y te fijas, es verdad, es un famoso. Cuando le piden una foto a otro, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces, pues bueno, podría haber sido bastante peligroso el hecho de hacerse una foto y yo lo veo más así, un síntoma de protección, ¿no? Más que otra cosa. Insisto, me sigue faltando el contexto. Tampoco sé cómo ha sido, pero bueno, por lo que cuentan aquí, para mí es totalmente lógico que la reina le dijera que no y dijera, no, yo no soy la reina, ¿no? Por seguridad, simplemente, ¿no? Que cometió el error de entrar ahí y no debería haber entrado, pues seguramente. Que los productos del Mercadona son muy buenos, si es que ya lo sé que son muy buenos. Y en relación calidad-precio son muy buenos, pero Leche quería entrar a ella, no hay más, ¿no? Quería vivir esa cosilla, ¿vale? Mi gente, que nada, que nos vemos en el siguiente vídeo de crédito total a la reina Leticia. Creo que se están pasando, que hace cosas mal, soy el primero que lo reconoce, pero creo que se están pasando. Dejen vuestros comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. Saludos.